¿Escuchá? El tema de Queen va a mí a Rhapsody. No, pendeja. Cuadrón suicida. Bienvenidos una vez más al canal del Super Rookie y hoy nos toca el segmento Habla el Super Rookie, en el cual hoy vamos a hablar de una película que se estrena el 5 de agosto en México, pero acá en Argentina se estrena el 11. Estamos hablando de Escuadrón Suicida, una película súper esperada, que hoy le toca ni más ni menos que la troleada a Jared Leto y vamos a adivinar una gran verdad. ¡Vamos! Como ya les había mencionado antes, la película Escuadrón Suicida, creada por la franquicia DC Comics, es la más esperada por este invierno en la Argentina y también contiene al personaje más polémico y más esperado de este 2016. Así es, señoras y señores, estamos hablando del mismísimo puto Joker. A continuación les voy a dejar una imagen del nuevo Joker de que va a representar esta película, la cual algunos se lo tomaron bien, otros se lo tomaron como que fue un insulto a la saga de las películas anteriores que representaban al Joker. Desde mi punto de vista hay una verdad que está bastante oculta y se las voy a mostrar al final del video para que se sorprendan todos, pero primero vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente es que les voy a dejar la imagen otra vez para que puedan ver ustedes y presten atención en sus tatuajes. Que para mí, atrás de esos tatuajes hay una historia oculta y a continuación se los vamos a develar punto por punto. Siguiendo con esta afirmación loca de que este Joker que va a presentar Escuadrón Suicida no es solo el original, es por lo siguiente. Punto número uno, su primer tatuaje es el tatuaje que lleva en su frente, que significa dañado. ¿A qué va con dañado? Esto simboliza el daño que le hizo el Joker psicológicamente a este personaje. Punto número dos, tenemos la sonrisa que lleva en su brazo derecho tatuado este personaje en honor al Joker original, el cual en un pasado le dio una paliza terrible y le dejó un saldo de dientes rotos y miles de cicatrices en su cara. Haciendo referencia a sus dientes rotos en un pasado, eso nos lleva al punto número tres, el cual este personaje lleva una serie de implantes metálicos en la boca. Entonces el por qué es ese. En su pasado el Joker original le dio tal paliza que le rompió todos los dientes y ese es el motivo por el cual este nuevo personaje lleva esos implantes. Y en el punto número cuatro tenemos el pectoral izquierdo y su brazo izquierdo. Podemos ver que ahí tiene una especie de tatuaje que dice jajajajaja en honor al Joker, que cuando lo secuestró a este personaje dejó puesta su firma en él. Y en el punto número cuatro, en su pectoral derecho podemos ver una especie de tatuaje de una calavera con un sombrero de bufón. El cual la calavera representaría la muerte de su pasado y el sombrero de bufón, el nacimiento de un nuevo Joker. Llegando a los dos tatuajes que en mi opinión son los más importantes que este nuevo personaje trae en su cuerpo, podemos ver en su brazo derecho en la zona del bíceps, una especie de ala asomándose en representación a un Petit Rojo Europeo, que este tatuaje revelaría un pasado junto a Batman. Llegando al último tatuaje que para mi desde mi opinión es el más importante de todos y el más revelador, es la Jota junto a su ponte. Muchos dirán, ¿qué tendrá que ver este tatuaje? No, quien haya seguido la saga de Arkham en Playstation podrán ver que en Arkham Knight, cuando nos enfrentamos a Redwood y le ganamos, este revela su verdadera identidad. ¿Quién es este personaje? Este personaje es Jason Tooth. ¿Qué dirán? ¿Qué tiene que ver Jason Tooth con este Joker? Bueno, a continuación les voy a dejar una imagen cuando el individuo abre el casco y se le puede ver la Jota junto a su cómulo. Exacto, así es. Entonces, esto significa que el nuevo Joker no es nada más ni nada menos que Robin 2, digamos, el segundo Robin de los tres Robin que existen en todas las sagas de los Batman. Bueno, otro punto muy importante también y para no dejar de lado es el trato que tiene este Joker hacia Harley Quinn. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el trato del Joker con Harley Quinn? Si ustedes se fijan históricamente, el trato del Joker hacia Harley Quinn era totalmente de desprecio, totalmente de sin importancia, como cuando no querés a alguien. En fin, ustedes podrán ver que en esta película nueva que está saliendo de Escuadrón de Suicidad vamos a ver un Joker exageradamente San Valentín y con una devoción muy grande de amor hacia Harley Quinn. Entonces, eso te hace pensar que este no es el verdadero Joker. Otra de las cosas que no quiero dejar aparte fueron la cantidad de mensajes en mi bandeja de Twitter preguntándome qué relación tenía Batman y la Liga de la Justicia con esta película. Bueno, a continuación les voy a decir mi por qué tienen relación Batman y la Liga de la Justicia con Escuadrón Suicida. Como les seguía diciendo para redondear toda la información que les acabo de dar a ustedes, me preguntaron qué relación tenía Batman, el Joker y la Liga de la Justicia en la película Escuadrón Suicida. Bueno, si ustedes podrán ver en el lanzamiento del cómic Liga de la Justicia número 42 podemos ver a un Batman que se sienta en la silla de Moebius. A continuación les voy a dejar la imagen. Entonces, ¿cuándo se sienta? Esta es una especie de silla que le otorga el poder de la sabiduría, del saber todo. Su primera pregunta es ¿Quién mató a sus padres? Pero no vamos a hablar ahora de eso, lo vamos a dejar en un punto y aparte. El importante es la segunda pregunta. Él pregunta quién es en realidad el Joker, en el cual le responden que el Joker tiene más de una identidad. Por lo cual podemos ver que a través de esto que está ratificado y no es una mentira porque aparece en el cómic La Liga de la Justicia, podemos redondear que todo lo anterior de lo que yo estaba hablando en realidad que el Joker que va a presentar Jared Leto no es el original. Dirán, ¿qué tiene que ver Batman en Escuadrón Suicida? Porque aparece desde mi punto de vista, Batman va en busca de quién es el Joker este. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Así que, bueno, eso es todo. Para seguir redondeando dirán, ¿qué tiene que ver La Liga de la Justicia con Escuadrón Suicida? ¿Cómo aparece el cómic? Y le estoy dando esta respuesta a través de eso. Yo creo que esto termina de redondear que La Liga de la Justicia y Escuadrón Suicida están unidos. Así que, por lo tanto, esa es la información que yo manejo y desde mi punto de vista, la verdad de la verdad de esta película, señoras y señores. Para ir terminando antes de que me despida, tengo que decir algo que es una realidad. Y es que, la verdad que el gran error de los creadores de esta película fue poner una puta imagen del nuevo Joker. Sabiendo que hay 38.999.000 millones de frikis que les gusta la saga Batman, la saga de DC Comics, de Marvel, etc. Por lo tanto, era más que obvio que iban a indagar hasta el último y último y último espacio de toda esta franquicia mundial. Y desde mi punto de vista, para mí ese fue un gran error. Así que, esta película está más que prevista, no por mi teoría, que es algo que yo afirmo que para mí va a ser así. Sino que es como que ya está un poco... ya se sabe, ¿no? De lo que se va a tratar la película y lo que va a ser, y por qué este Joker es así, y por qué esto... En fin, para mí creo que este Joker va a ser uno de los peores, pero peores Joker que pudo haber hecho. Y la película va a ser bastante mala. Dicen que ya se viene una secuela, pero sinceramente, creo que va a ganar espectadores y va a ganar plata por una cuestión de que es una película de DC Comics, pero va a dejar mucho, pero mucho, pero mucho que desea. Al final de este video, quiero que el once que se estrena acá en Argentina, Escuadrón Suicida, de este mes, el once de agosto, me tapen en la boca a los creadores de esta película, que no sea todo lo que yo haya dicho antes. Es lo que en realidad deseo, pero no creo. En fin, no quiero decir que soy el dueño de la verdad, y tampoco tiene por qué seguir esta afirmación loca mía. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado del video, que les haya servido mucho de info. No se olviden de darle like al video, de comentarlo y de compartirlo, me va a ayudar mucho. Suscríbanse en mi canal, abajo en la descripción les voy a dejar mi Twitter. Así me siguen, esto fue todo por hoy. Nos vamos a encontrar en un próximo video, donde vamos a hablar de lo que fue la película. Así que nos estamos viendo muchachos y muchachas, cuídense mucho, los quiero. Chau.